¿Sabías que los árboles están conectados por debajo de la tierra y se ayudan los unos a los otros? ¿Qué? ¡Qué lindo! Me encantan los árboles. ¿Pero sabes qué me gusta más? ¿Qué te gusta más? Bailar. Tu movimiento es el mejor y lo sabes, tienes el primer lugar. Tú sabes que me gusta mucho el sabor de tus labios, bebé. Pieles del color del oro y con tus ojos verdes me tienes. Me haces entrar en calor con tu vestido rojo. Mírate, que bien te ves, por esas piernas largas yo lo entrego todo. Quiero tocarte otra vez, otra vez. Toda tú, eres perfecta mami, toda tú. Insuperable me domina tu forma de caminar. Me vuelves loco cuando bailas, así que ven a bailar conmigo. Tócate, que bien te ves, así que ven a bailar conmigo. Tócate, otra vez, otra vez. Tú sabes que me gusta mucho el sabor de tus labios, bebé. Tu piel es del color del oro y con tus ojos verdes me tienes. Me haces entrar en calor con tu vestido rojo. Mírate, que bien te ves, por esas piernas largas yo lo entrego todo. Quiero tocarte otra vez, otra vez. Toda tú, eres perfecta mami, toda tú. Insuperable me domina tu forma de caminar. Me vuelves loco cuando bailas, así que ven a bailar conmigo. Tócate, que bien te ves, así que ven a bailar conmigo. Tócate, otra vez, otra vez. Me vuelves loco cuando bailas, así que ven a bailar conmigo.